¿Cómo están cracks? Empezamos con el primer partido del día y es que nuestra selección enfrentaba a Senegal por el Mundial de Polonia y como ambos equipos venían de ganar sus encuentros anteriores, este definía quién quedaba en solitario como líder del grupo y desafortunadamente para nuestro país fueron los senegaleses que terminaron venciendo 2 por 0 y ambos goles fueron desde el punto penal. Tras el encuentro Arturo Reyes habló con la prensa y nos dejó con tremenda frase Ni somos el mejor equipo del Mundial ni somos el peor. Reconoció el entrenador que fue bastante autocrítico pero que también es consciente que aún hay chance de clasificar si le ganamos a Tahiti que por cierto el partido se jugará este miércoles a la 1 y 30 de la tarde así que todos a apoyar a nuestra selección. En la Liga Italiana hoy se jugaba el último partido de la temporada donde Dubán Zapata y la Atalanta se jugaban el todo por el todo para lograr el histórico paso a la Champions y afortunadamente para el jugador de nuestro país las cosas salieron bien y él mismo fue el que abrió el marcador para su equipo tras una serie de rebotes. El partido terminó 3-1 a favor de la Atalanta que además de pasar por primera vez en la historia de la Champions terminó como el equipo más goleador de la Liga y Dubancho como el killer del equipo con 23 tantos. A solo 3 del máximo goleador que fue Coagliarera pero por encima de uno de los mejores jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo. En total hubo 48 partidos en todas las competiciones y quedó con un promedio de 0,58 por partido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo pondrían de titular para la Copa América con nuestra selección? En los partidos de hoy por el grupo B de nuestra Liga Águila, Junior y Tolima que eran los llamados a ser líderes de su grupo terminaron empatando a uno. El primer gol lo hizo Sergio Mosquera de cabeza tras un tiro de esquina y el de Junior llegó hasta el 73. También de cabeza pero lo hizo Gabriel Fuentes que además celebró a los CR7. Mientras que en el partido Cali Nacional, los de Medellín siguieron con la tendencia del grupo de sacar buenos resultados de visitante y por la mínima diferencia con un golazo de boca negra de tiro libre se llevaron los 3 puntos. Barcos habría podido aumentar la ventaja pero cobró a Lopanenca y Camilo Vargas aguantó bien y lo atajó. Siendo así las cosas, el grupo de la muerte no defrauda y todos tienen chances de avanzar. Tolima y Junior tienen 6 puntos mientras que Cali Nacional tienen 4. Según informa Mundo Deportivo, Falcao podría volver en este mercado al Atlético de Madrid. Napoli y Arsenal volverían a reunirse para negociar el pase de David Ospina según aseguran medios en Italia. En el partido de ayer entre Millonarios y Pasto se utilizó por primera vez en la Liga un sistema de control biométrico para identificar a los hinchas de ciertas barras y evitar el ingreso de personas violentas. Esto es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.